que se nos viene, bueno, actividad en el ámbito cultural que también va a haber este fin de semana, concretamente será el sábado por la noche. Claro, a las nueve y media porque va a presentar su disco oficialmente, hablamos de Yamila Chélar, ella es cantautora mendocina y así lo va a presentar. Bueno, sí, estoy muy feliz, la presentación oficial es recién ahora, el lanzamiento en la web fue el primero de marzo, así que bueno, me tomé un tiempo para preparar todo y tener bien todo detallado, todas las cosas que quería. Bueno, el EP es cortito, son cinco canciones, lo grabé en Estudio Páramo, me lo produjo Gonzalo del Peral, y bueno, el disco en realidad son canciones de experiencias propias, canciones más viejas que tenía y que quería que estuvieran ahí presentes, canciones más nuevas, así que es como un rejunte de un tiempo largo de años de haber laburado y de animarme ahora a querer grabarlo y presentarlo. ¿Qué faltaba para animarse a grabarlo y presentarlo? No, confianza en mí y decir, bueno, esto es lo que más me gusta, siempre tuve proyectos en otras bandas y dije, bueno, ahora es el momento de presentar lo mío. Fui a Gonza, en realidad fue como por recomendación de amigos músicos, me costó un poco encontrar productor, pero había escuchado algunos laburos de él que me habían gustado y me dijo, bueno, ¿cuál es tu idea? ¿Qué eres más eléctrico? ¿Qué eres más acústico? Entonces, bueno, me dijo, pasá, tocate todas las canciones que tenés, tranquila, yo de acá te escucho y después me contás tu idea y vamos eligiendo las canciones. Así que fue un trabajo de a dos. Me acompañan Charlie Frites en bajo, en guitarras Marcos Arias y Sebojer también, que va a estar en teclas además de la guitarra y en batería Iván Mateo. ¿Y invitar sorpresa quizás? Quizás unos invitaditos especiales. Es el sábado 14 en la Mediateca de Ove Cruz, 21 a 30 horas, abre la ola docusai, así que es doble show, la entrada a 100 pesos y la pueden conseguir ahí en la boletería. Y voy a estar vendiendo unos discos también, así que pueden conseguirlos ahí.